Tener un tema sumamente triste, sensible, porque recordamos cómo aquella mañana se iban dando los datos que surgían de un asesinato primero y después travesticidio, que se dio muy cerca de la costanera, lamentablemente. Por suerte avanzó rápido también esa investigación, Sebastián, ¿no? Pero fue brutal el asesinato. Sí, fue brutal. Recordamos que también ocurrió casi en pleno confinamiento. Fue en agosto de 2020, el 29 de agosto, que Melody Barrera, justamente como bien decía el Tano, una travesti fue acribillada de seis disparos a sangre fría, totalmente brutal. Este crimen ocurrido justamente a metros de la costanera del lado de Guaymallén. Una causa que investigó o investiga la fiscal de homicidios, Andrea Lazo, que en un principio arrancó bastante empantanada en su investigación, pero se fue orientando a esta persona que ustedes veían recién, que ahora se la vamos a mostrar en imágenes, que es Darío Jesús Chávez, nada más y nada menos que un policía, que si bien estaba de civil al momento en el que se sospecha que cometió el crimen, sí utilizó su arma reglamentaria y por esto el hecho de ser policía es uno de los agravantes en esta causa. Pero otro de los agravantes, además del ensañamiento, que es dispararle seis veces por la espalda a la víctima fatal, es el odio a la expresión de género, lo cual es totalmente novedoso en Mendoza y muy probablemente esta causa se convierta en el primer juicio. ¿Como un agravante? Exactamente, es un agravante que prevé prisión perpetua, pero para que mejor lo explique tenemos aquí a la abogada creyente en la causa. Viviana Beiger está con nosotros, gracias Viviana por acompañarnos, tenga usted buen día. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, toda una novedad triste que sea por este episodio que además nos llenó de escozor en su momento, porque fue brutal el asesinato de Melody, ¿no? Sí, totalmente. Fue un asesinato con ensañamiento, con alevosía, en un horario realmente que no había nadie en el lugar, muy indefensa, Melody. Y bueno, por supuesto, desde la querella lo que estamos reclamando es justicia, entendemos que la investigación ha sido excelente, porque en un primer momento no teníamos ningún dato respecto de quién podría haber sido el autor de este hecho y la verdad que las técnicas investigativas utilizadas por la fiscalía, por la fiscal Andrea Lazo, fueron excelentes. Realmente para dar con el autor que hasta el momento hay un gran cúmulo de pruebas y consideramos que ha sido efectivamente quien disparó sobre el cuerpo de Melody con estos seis disparos por la espalda. Increíble, increíble. El móvil, obviamente no sé si lo saben, no justifica bajo ninguna circunstancia este episodio, ¿no? Pero, ¿qué más se sabe de la situación de lo que pasó ese día? En realidad acá hay poca información en relación a los motivos subjetivos de esta persona, pero sí, evidentemente, hay una situación de violencias estructurales en la sociedad que generan estas expresiones de odio en contra de las identidades de género. Más allá de cuál sea la causa subjetiva, cuál sea la razón por la cual él disparó sobre el cuerpo de Melody, entendemos que la expresión de odio se da por esta situación de la sociedad en sí que genera estas violencias en contra de personas que tienen otras identidades de género. Me imagino que se habrá encontrado con muchas historias dolorosas, como la de Melody también, porque muchas veces hemos tenido aquí justamente quienes nos cuentan que tienen que dedicarse a la prostitución porque no encuentran trabajo, porque no tienen otra salida, tristemente sucede en el día a día. Esas son las violencias institucionales que sufren personas que son excluidas del trabajo, de la educación, de la salud, que son maltratadas. Pensemos cuántas veces se habla de esta expresión, salir del clóset. ¿Por qué una persona que tiene una identidad diferente tiene que salir del clóset o tiene que estar escondida? Evidentemente porque hay situaciones de discriminación, de estigmatización, de exclusión del trabajo, de exclusión de la educación, de exclusión de la salud. Todas estas formas de exclusión hacen que las personas eviten decir cuál es su identidad, lo cual debería ser absolutamente natural, normal, o sea, como cualquier otra identidad. No deberían tener necesidad de decirlo ni de aclararlo. Por supuesto, no tendría que verlo. Del día a día. Seba. Viviana, me acuerdo en un momento de la investigación, no sé si eso perduró ahora, bueno, no hemos dicho el detalle importante que es que la fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa en el día de ayer, justamente un día tan simbólico en la lucha por este tipo de hechos y de derechos. En un momento había un testigo que había declarado que estuvo con el policía minutos antes del crimen y que el policía le había contado que había tenido un conflicto y hablaba de forma despectiva, creo que decía a estos trabas les voy a disparar, les voy a tirar tiros, una cuestión así que me parece que ahí refleja fielmente el odio a la expresión de género. Claramente, habló con un tono muy discriminatorio en relación a las personas de identidad de género diversa. En ese momento fue muy breve la conversación, pero de ahí se desprende claramente cuál era su mirada en relación al aprecio que pueda llegar a tener por una persona que estaba en ese momento realizando un trabajo que lamentablemente tienen que hacer algunas personas que no consiguen otro tipo de empleo por esta discriminación social. Sí, como que este caso pone muchas cosas sobre la mesa, no dejen en evidencia demasiados conflictos que tenemos todavía como sociedad que resolver claramente. Totalmente, yo creo que es necesario empezar a comprender la dimensión de estas violencias para poder disminuirlas y erradicarlas, ¿no? Es necesario también poner en práctica otras formas de relación en donde podamos incluir y no excluir, en donde podamos generar espacios de trabajo como los cupos laborales trans, que me parece que son importantes en este momento que hay estas discriminaciones, ¿no? Quizás en otra instancia o en otra etapa no sea necesario un cupo y ya esto sea abierto. Pero mientras tanto... Por supuesto. Y me imagino como pasó hace algunos años con la primera condena por violencia de género o femicidio, lo simbólico, más allá de la justicia que necesita la familia de Melody, lo simbólico si se logra una condena con este agravante por primera vez en Mendoza. Creo que a nivel nacional hay un solo antecedente al respecto y ni hablar que lo haga un jurado popular. Sí, creo que es muy importante y además la participación popular en la justicia me parece central porque de esta manera las personas comunes van comprendiendo lo que significa tramitar un proceso judicial, lo que significa reunir pruebas en contra de una persona y además da su opinión en relación a este hecho que ha sido tan grave en la provincia de Mendoza. Ayer vi que estuvo la madre Melody participando también de la marcha, si en algún momento tomó la palabra, dio ahí un discurso. Sí, sí, ella ha sido, digamos, ha estado muy involucrada en la, digamos, más que nada en el reclamo de justicia por su hija. Mendoza, realmente es una persona muy sensible y una persona que ha sufrido mucho y que reclama justicia en este momento, que reclama que se haga el juicio. Por suerte hemos tenido una investigación que ha trabajado con celeridad, que está llegando a la instancia de juicio oral y la verdad que, bueno, muy contentos con esa posibilidad de que haya justicia de manera rápida. Claro. Viviana, más allá del caso en sí, que es terrible, porque aparte termina con seis disparos, es una cosa muy cruel, estoy recordando, por ejemplo, el caso de esta chica trans que fue virreina de Santa Rosa, que estuvo aquí con nosotros, ¿se acuerdan? El chico nos contó, por ejemplo, que tuvo que abandonar el colegio, que tuvo que prostituirse porque no encontró, abandonó el colegio, obviamente por toda la burla que le hacían, que después no consiguió nunca trabajo y tuvo que prostituirse, lamentablemente. Es muy necesario el cupo, ¿no? Porque evidentemente no encuentran lugar. Totalmente. Es muy necesario el cupo, es muy necesario la capacitación de los operadores que hay en todas las instancias de las instituciones públicas, en materia de género, en materia de diversidades. Pasa también en los hospitales, cuando van a atenderse, que reciben situaciones de burlas por su vestimenta, o que no son atendidas adecuadamente por tal o cual motivo. O sea, hay situaciones de discriminación en toda la sociedad. Entonces, me parece que es fundamental estas capacitaciones a toda persona que tenga que estar atrás de un mostrador en una institución pública, o en algún hospital, o en algún colegio, o en alguna universidad, porque de esta manera vamos a generar mayor inclusión, que es lo que se pretende a través de, digamos, educarse en derechos humanos, educarse en géneros y poder comprender que esto es una problemática de la sociedad que tiene que abordarla para erradicar las violencias y las discriminaciones. Viviana, aprovecho para preguntarte, ya que estamos hablando de cuestiones de violencia de género, y una causa que vos también formás parte como querellante, el caso contra el profesor de la Universidad de Cuyo, Mauro Aguirre, una investigación que ya lleva bastante tiempo, no sé en qué etapa se encuentra, si ya está para ir a juicio o no. Sí, a diferencia de lo que pasa con la causa de Melody Barrera, la investigación de Mauro Aguirre viene muy demorada, llevamos tres años de instrucción en la causa con una enorme cantidad de testigos que han generado un cúmulo de pruebas importantísimo de cargo, digamos, en contra de los acusados, y realmente en este sentido yo creo que es importante que la justicia comprenda que esto de los tiempos también revictimiza. Si una mujer tiene que transitar más de tres años en una instrucción de una causa en donde ha comparecido a prestar declaración como víctima, en donde ha sido sometida a pericias psicológicas y psiquiátricas, y en donde tiene que esperar un montón de recursos judiciales y resoluciones de cuestiones que son realmente burocráticas de la justicia, estamos ante una situación de revictimización porque no hay hasta el momento la posibilidad de generar una sentencia que determine cuál fue la verdad de lo que ocurrió. Y esto es lo que ellas esperan de la justicia, una pronta respuesta, digamos. Yo creo que las víctimas de violencia de género hoy están en una situación complicada, no solamente por estas demoras, sino por la falta de medidas adecuadas de protección que brindan los tribunales o la justicia en sí, por falta de condiciones de edilicia, incluso recuerdo cuando tuvimos que ir a presentar esta denuncia, el espacio en donde se recibe la denuncia era realmente violento, o sea, abría la puerta una persona y le golpeaba la espalda a la chica que estaba declarando, había un montón de personas circulando y escuchando lo que la chica estaba diciendo desde su dolor, porque es tan difícil declarar un abuso sexual. Y en ese marco edilicio realmente era mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces me parece que hace falta muchísimo en materia de violencia de género, me parece que hace falta mucha más sensibilidad, mucha más escucha activa y mucha más celeridad en los procesos judiciales y medidas adecuadas. Esto no se está dando en la causa de Mauro Aguirre. Bueno, ahora esperar lo último, volvemos al caso de Melody Barrera, ahora esperar que se venza el plazo para ver si la defensa presenta alguna oposición. Ya la han presentado. Ya presentó. Han presentado oposición, tramitaremos la oposición y bueno, una vez resuelto, ojalá tengamos pronto juicio en la causa de Melody Barrera. Perfecto. Viviana, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Viviana Beigel, abogada, un tema muy triste, pero al mismo tiempo sumamente interesante y muy necesario ponerlo sobre la mesa, no empezar a debatir esto de una vez por todas. Porque no es una situación o una forma de vida que elijan en cuanto a la prostitución, sino que no les queda otra. Porque no tienen manera de conseguir trabajo, lamentablemente. Tenemos una tendencia como sociedad a expulsarlos, apartarlas, a sacarlos, a correrlas y eso obviamente los lleva a una situación que es alarmante. Tristísimo y lo hemos hablado ya, Seba, también en el programa, ¿no? Sí, totalmente. Y repasamos entonces para que quede claro. Se definirá entonces si el policía Darío Jesús Chávez va a juicio por homicidio con tres agravantes. Ensañamiento, que es dispararle seis veces por la espalda a la víctima. Por su calidad de policía, insisto, si bien el Estado de Civil utilizó su arma reglamentaria, su pistola 9 milímetros y además, y esto es lo novedoso, y por primera vez se va a dar en Mendoza un debate con el agravante de odio a la expresión de identidad de género. Es decir, que la mató por el solo hecho de haber elegido ser una mujer transexual y lógicamente esto es lo simbólico que va a tener esta causa cuando se ventile en un juicio por jurado que esperemos que sea este año.